La recibimos a ella, es una amiga de Canal 20 Villamaría. Feliz de tenerla este año en la mañana de 20 de Canal 20. ¿Cómo está? Jessica Engelhardt. Bienvenida, Jessy. Buena mañana. ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo están todos? Feliz de estar en casa. Muy bien, Jessy. Primero el agradecimiento a vos por estar una temporada más con nosotros, por acompañarnos también. Sé que esta temporada viene, porque me ha puesto en información Moni, nuestra productora. Sé que esta temporada viene ya acompañada. Así que va a estar bastante interesante. Contame un poco esas novedades, Jessy. A ver. Estoy acompañada por... Bueno, no se ve por... Tengo otro celu, pero bueno, estoy acompañada acá por Ciro, que me acompaña... Me viene acompañando ya desde el año pasado, pero bueno, no tenían las novedades ustedes. Así que... Bueno, estoy haciendo trampa porque me están dictando acá. Están mandando informaciones. ¿De cuánto, Jessy? Estoy entre el séptimo y el octavo. Ah, bueno. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, ya estamos. Nos encanta porque te consideramos primero parte de la familia de Canal 20 Villamaría a través de estos encuentros. Y nos encanta también cómo a veces, uno, no lo parece, pero cómo va haciendo su camino en la vida. Y cómo antes, Jessy, ya ahora la encontramos en una nueva etapa que va a ser muy linda. Así que nos pone muy contentos. Te trasladamos nuestra alegría y felicidad por parte de todo el equipo. Ahora, a los que nos compete, Jessy, en cuanto a lo que tiene que ver con unos tips nutricionales para la temporada de verano. Bueno, antes de que entremos en estos tips que nos vas a proponer y que son muy buenos y están muy buenos para prestar mucha atención, te quiero consultar lo siguiente. Quiero hacer una pequeña pregunta, un preámbulo. El verano, o si querés, las cuatro estaciones. Te voy a hacer las dos preguntas en realidad, porque se me ocurrió ahora. El verano, ¿es la estación más complicada para la alimentación? O, te tiro otra, ¿cuál de las cuatro estaciones nutricionalmente hablando es en donde nosotros, las personas, podemos desvariar mucho nuestra alimentación? Mira, yo creo, y esto conversándolo con colegas que más o menos coincidimos, suele ser más complicado en el invierno, porque al hacer un poquito más de frío, buscamos por ahí comidas más calientes, y esto lleva a todo lo que es por ahí comidas muy elaboradas y que tienen un poquito más de grasa. En el verano, al hacer más calor, están más abiertos a las frutas, a las verduras, eso suele ser un poquito más fácil. Creo que la complicación del verano está en el momento de las vacaciones, que es cuando más te relajas. Pero enseguida empieza a entrar el calorcito, es cuando nosotros empezamos a tener lo que yo le llamo la temporada alta de los nutricionistas, porque ahí empiezan a llamarnos, porque se ponen o la malla, o quieren salir a algún lado con ropa que es un poco más ajustada, que ya no es tan suelta, que están abrigadas como la del invierno. Entonces, bueno, como que empiezan a darse cuenta de los kilitos de más que fueron tomando durante lo que sería el otoño y el invierno. Creo que el momento más complicado y en lo que coincidimos con mis colegas y con los pacientes en sí, es el invierno. Siempre me suelen decir el invierno no más complicado. Lo que suele ser más difícil de verano suele ser, como les digo, las vacaciones, o por ahí algún encuentro con amigos, la cervecita que va y viene, pero más de eso no suelo encontrar en las consultas como problema. Sí, a ver, ahora bien, he hecho este panorama, digamos, para quedarnos dentro de las temporadas. Ahora sí te consulto, entrando ya al verano. Claramente, por un lado, vamos viendo algunos tips que lo vais tirando vos, y yo después te quiero hacer una consulta, te la tiro ahora, después vemos cuándo la respondemos, porque no quiero olvidarme. Las temperaturas influyen mucho a veces en cuanto a las comidas, tener en cuenta el verano, las altas temperaturas, nuestra ingesta, qué es lo que comemos, a qué hora, pero si querés en algún momento lo respondemos, entremos a los tips y vamos viendo, ¿te parece? Dale, dale. A ver, contame cuál sería el primero, qué orden o cómo lo manejas. Bien, ¿por qué es importante organizarnos? Yo ahí les puse tanto a las diapositivas, ¿por qué es importante organizarnos en el verano? El verano suele ser, en realidad las vacaciones de verano, hablando bien de las vacaciones de verano, un momento en el que nosotros nos relajamos, y el momento en el que nos relajamos, lo tomamos y lo interpretamos nosotros, nuestro cerebro lo interpreta, como que nos tenemos que compensar o recompensar por todo lo que hicimos en el año. Estuvimos trabajando durante todo el año, nos costó pagar las vacaciones, bueno, voy y me doy con todos los gustos. Esto termina siendo un inconveniente porque terminamos en comidas que son poco saludables. Otra de las cosas, como les decía recién, el tema del alcohol también, todo lo que son las bebidas alcohólicas suelen estar un poco más presentes, las reuniones con amigos, con alimentos que tienen más densidad calórica también. A veces donde vamos, las propuestas gastronómicas son muy tentadoras, lugares donde tenemos de todo para consumir, entonces también eso nos lleva a que nuestras decisiones sean un poquito más difíciles de tomar. Cuando estamos de vacaciones, también nuestros horarios suelen ser otros, comemos a destiempo, no estamos organizados por ahí con la rutina que tenemos normalmente, y a veces donde vamos, no tienen cosas saludables para ofrecer. Por ejemplo, de decir, yo me voy y después me compro galletitas en alguna dietética, o consigo cereales, y a veces hay lugares donde no hay dietética, o no conseguimos las cosas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo donde vivimos. Entonces por eso es importante tener una organización durante lo que son las vacaciones para evitar todas estas sorpresas y que todo esto derive en un aumento de peso. Muy bien, esto en cuanto a lo que tiene que ver con algunos ítems. Jessy, algunos otros más. A ver, contame. Bien. Esto se lo planteo siempre a mis pacientes cuando me dicen, Jessy, me voy de vacaciones. ¿Qué hago? Lo primero que yo les digo es ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿A dónde vas a ir? Si ven en la siguiente diapos que preparé, uno tiene que fijarse, decir, bueno, a ver, me voy a una cabaña, me voy a un departamento, me voy a una casa, o me voy a un hotel. ¿Sí? ¿A dónde estoy yendo? Porque el problema, el inconveniente, tiene que ver con la preparación de las comidas. Si yo estoy en un hotel, no voy a tener muchas posibilidades de preparar los alimentos, y en el caso de que esté en una cabaña, en alguna casa, sí voy a tener la posibilidad. Pero antes de irme, y antes de todo, yo tengo que averiguarme si el lugar tiene utensilios de cocina, heladera, microondas, parrilla, que por ahí está muy bueno para hacer cosas asadas, si me ofrece desayuno o no, qué cercanía tengo a lugares, de restaurantes, de despensas, de dietética, de supermercados, como para que yo, decir, bueno, no me quiero llevar cosas desde casa, pero sé que tengo estos lugares cerca donde yo puedo comprar mis alimentos y van a ser más saludables. Una idea siempre que tiro y que yo estuve subiendo en mi Instagram es llevarse sus cosas. A mí se reían mucho los pacientes porque me fui con mi panquequera y la espátula porque la cabaña no lo tenía, entonces, bueno, para poder hacerme mi panqueque, me fui a la dietética, me compré mis harinas integrales, me llevé la leche de polvo, llevé todas las cosas que en la cabaña yo ya sabía de antemano porque no había averiguado que no había, entonces, bueno, son cositas que no ocupan mucho espacio y que hacen a la diferencia después cuando nosotros elaboramos nuestros alimentos. Otra cosa es hacer un listado de todo lo que uno más o menos quiere planificar dentro de lo que es su alimentación. Entonces, cuando vos te haces un listado de alimentos, podés llevar todos estos alimentos secos, te podés llevar en alguna conservadora si querés algún alimento fresco, pero ya llegás con cosas que eso es lo importante, ¿sí? Entonces, bueno, siempre tenés en cuenta eso de la planificación. Y, bueno, como les decía, con respecto a cuando vamos al hotel, muchas veces en el hotel tenemos un restaurante o tenemos que ir a comer a un restaurante. ¿Qué podemos hacer? Ya vía web uno puede consultar las cartas, ya podés saber, hoy en día podés saber qué restaurante tenés, si tenés una media cuadra, cinco cuadras, y qué propuesta gastronómica tiene. Entonces, también estar como ya anticipados de estas situaciones, de decir, bueno, yo voy a, tal día podemos ir a comer este lugar y comer esto. Las comidas que son el plato siempre nos ayudan mucho porque tienen algún tipo de, lo que vivimos con algún vegetal, con alguna ensalada, eso también ayuda mucho a bajar el contenido calor. Y dentro de lo que son los postres, siempre tratar de elegir opciones que tengan un poco más de fruta, ¿sí? Entonces, eso también ayuda. Dentro de la cabaña, o si estamos en alguna casita, podemos elaborar, nos podemos elaborar o mandemos al marido a hacer el asado si no es que queremos hacer nosotros. Aprovechemos estas opciones que tenemos, decir, podemos cocinar en casa, que resulta más económico también y con alimento. Podemos haber llevado desde nuestro lugar, del origen, o comprarlo ahí donde estamos. Y en el caso de que estemos en una playa, esto seguramente lo deben haber visto los que me siguen en Instagram, que yo había subido una fotito que estaba con un sándwich con el pan, con el pan nube. El pan nube es una excelente opción porque no tiene contenido de hidratos basados en harinas. Entonces, eso hace que baje el contenido calórico, lo podés transportar como cualquier pan, lo ponés en una conservadora, lo llevas y te armas tu sándwich, igual que cualquier otro sándwich. O por ahí llevan ensaladas ya condimentadas preparaditas, lo llevamos a la playa. Siempre cuidar la hidratación porque hace más calor, entonces es importante la hidratación. El agua es la mejor opción y tener opciones de snack más saludables porque por ahí tendemos a lo que es la papita, el palito, el chisito, el mani, con la cervecita, por ahí no digo que no se pueda eso, pero sí tratar de ir hacia otras opciones de vez en cuando valer con algún fruto seco, con algunos cereales. También para, si vamos con hijos, poder ofrecerles estas alternativas en que no siempre terminen la comida chata, ¿estí? Entonces, por eso es muy importante pensar, yo siempre digo, piensen qué quieren hacer, no solamente desde a dónde voy a ir a recorrer, qué lugares quiero conocer, sino qué voy a comer porque es también parte de nosotros, entonces necesitamos tener esta planificación también y nos vamos a hacer mucho mejor planificación. Muy bien, muy bien, Ceci. Sé que tenemos más detalles, por eso vamos a continuar con, está todo muy claro, tío, la verdad, me quedo con algo para no demorar, es verdad que acostumbramos cuando nos vamos más que nada a vacaciones, inclusive en verano, a picotear el copetín, eso es verdad, ¿me explico? Al chisito, a la papita, entonces es clarísimo. A ver, tenemos más, Ceci, contame, a ver. Bueno, para hacer el tema de lo que son las comidas, por ejemplo, si nosotros sabemos que nos vamos a reunir con amigos o vamos a salir a comer a la noche, algo que, no sé, es una comida un poquito más, con más grasa, con más hidratos, es decir, bueno, al mediodía me cuido un poquito más. Empezar a hacer estos balances para que también no se nos salgan todo el tiempo las comidas hipercalóricas en el día. Tratar de poder mantener una organización de comidas y horarios en la medida de lo posible, a ver si es complicado, pero se puede tratar de organizar los horarios y, como les decía, mantener la hidratación del agua es lo mejor, es la mejor opción. Todo lo que puedan hacer de actividad física, es decir, a veces los lugares nos ofrecen gimnasio, pero a veces no, salir a caminar, buscar por ahí actividades que ofrecen caminatas en las sierras o bici, lo que encuentren, todo eso ayuda mucho también al balance calórico, entonces eso también está bueno. Y si sabemos que nos vamos a alguna excursión que tenga por ahí muchas horas, que sean excursiones muy largas, también está bueno todo este tipo de snacks, como decía, para llevar a la playa lo podemos llevar a las excursiones. Por ahí frutas, cereales, meter cositas para tener en estas caminatas y no pasar hambre porque por ahí pasamos muchas horas sin comer y cuando volvemos al lugar donde estamos alquilando o donde estamos en este momento nos queremos comer todo porque pasamos muchas horas sin comer y es fácil algún tipo de ejercicio. También estar preparados en este sentido es muy simple solamente pensar, decir, bueno, yo voy a estar toda esta cantidad de horas, me llevo algo, estar atentos a la nutrición que es parte de nuestro combustible diario es con lo que nosotros funcionamos entonces por eso es que tenemos que estar atentos a esto. Y bueno, todo lo que son los excesos en la medida de lo posible tratar de evitarlo, tratar de no. Balance, lograr un balance. Por ejemplo, la noche tenés una comida X o donde sabés que vas a tener vas a cenar a algún bar y demás que vas a comer una comida bueno, con más calorías y demás por ahí promellar es como decías vos, ¿no? al medio día, una ensaladita, algo más liviano, más saludable, que por ahí puede equilibrar, digamos, al menos entre el almuerzo y la cena. Estaba muy claro, muy bien los tips. Esto nos sirve en un montonazo. ¿Qué más tenemos, Jessy? A ver. Bueno, lo que vos me consultabas, de que influye la temperatura en lo que consumimos, y sí, justamente era lo que decía al principio, cuando hace frío, tendemos a buscar cosas más calientes y cuando hace calor buscamos cosas más prestas. Dentro de las cosas prestas, cuando hace calor, como bueno y como positivo están todo lo que son las frutas y las verduras, que por ahí la gente está más abierta a la posibilidad de decirme, hago una ensaladita. Siempre me dicen eso, el verano me es más fácil porque me puedo hacer una ensaladita. Pero también me tiran la otra que dice, bueno, sí, pero también se me complica porque voy a la cervecita. Entonces, bueno, sí, la temperatura influye en lo que consumimos, porque cuando hace frío queremos cosas más calientes y cuando hace calor buscamos cosas más frescas. Está en nosotros de decir, bueno, a ver, dentro de las opciones frías o calientes, elegir lo más sano, ¿no? Lo más saludable y lograr el equilibrio. Acá no se trata de decirle no a la comida chatarra porque yo siempre esto lo dejo muy claro. Nosotros estamos rodeados de alimentos y no por eso tenemos que decirle no a todo, ¿no? Siempre que no haya alguna patología. Los alimentos se pueden consumir y aparte que la comida nos da felicidad, nos lleva a momentos de compartir con el otro. Si nosotros le decimos que no a todo, vamos a terminar después, terminando comiendo de más eso que tanto queremos. Entonces tratar de lograr este balance entre lo que quiero y entre lo que también me permite estar saludable. Entonces un poquito de uno, un poquito de otro también nos ayuda. Y bueno, y este es un mensaje de que no, no atormentarse ni volverse loco. Son las vacaciones, nos merecemos también disfrutar. Y si volvemos con algo un poquito más de peso, siempre se puede volver a la rutina, al balance y al plan que nosotros tenemos armado con nuestro hotel. Así que siempre, en caso de que vean que están desbalanceados, como muchos de mis pacientes me han escrito y les agradezco siempre la confianza. Jessy, si te necesito volver de las vacaciones, consultar con tu nutricionista que te va a ayudar. Y hay también de mis vacaciones que yo iba subiendo algunas cositas para que vean que se puede, que no es algo tan loco cuidarse que solamente organizarse. La clave de todo en la vida creo que es la organización. Entonces, hay que organizarse también con los alitos. Bueno, Jessy, acá también toca otro punto que está bueno. Que pasa que me parece, corregirme, Jessy, no hay problema, es una idea. Creo que a veces tenemos el concepto de vacaciones, bueno, vacaciones, tengo todo permitido, viajo, es mi momento para ser capaz que todo eso con lo mejor en el año por ahí me cuido y a lo mejor también está bueno decir, che, mira, no, tengo mis vacaciones, voy a disfrutar, pero también voy a cuidar cuánta gente va de vacaciones, tiene sus cuidados, hace su recreatividad deportiva, sale a caminar. A ver, cada uno toma el descanso, la palabra vacaciones como más le quede cómodo. Pero me quedo con algo diciendo esto que decías vos, que a su vez también hay tiempo para volver a entrar un poco en forma. Yo creo que ahí también, Jessy, en algún momento lo podemos tocar al tema y demás, entra un poco esas cuestiones de mi alimentación, de qué sí, de qué no y creo que también está bueno, está muy bien lo que decide de romper un poco esa barrera, esa línea, podemos comer algo, podemos disfrutar y demás. Después cuando volvamos de última, retoma alguna actividad, voy viendo. Me parece que está bueno eso, Jessy, que lo digas y creo que es un buen mensaje también para las personas que están del otro lado. Permitirse, en la medida que la salud así nos los permita, valga la redundancia, de poder disfrutar, sabiendo que después se puede, con actividad y demás, con algunos cuidados se puede hacer. Pero es verdad que a veces sucede, mientras vos lo decías, me quedaba pensando y que un embole a veces, por ejemplo, de una u otra manera, si están todos comiendo algo y yo para ahí no puedo y en un punto es como medio embolante, por eso está bueno ir, es tan claro el mensaje que dejaste hoy, ir promediando, ni más ni menos. Quien estuvo del otro lado y escuchó lo que nos fuiste contando, fue muy claro. Jessy, la placa de contacto es para que la gente pueda contactarse, pueda hacer consultas y demás, contanos, Jessy, un poquito todas las novedades. A ver, dale. Bueno, ahí tienen el 545644720, característica de Villa María, 0353 y me tienen en redes como nutri, guión bajo, Jessica, guión bajo y después ponen y voy a aparecer, porque sé que el apellido es complicado, va a aparecer mi loguito que están viendo ahí en la placa, esa manzanita, les va a aparecer. Y si no, en Facebook estoy como nutrición, entre paréntesis, link.engelhard, cierra paréntesis. Si ustedes vienen informando que son todas las recetas, visitan el hashtag nutri, Jessy, recetas y ahí aparecen. De todos modos, tengo organizado el Instagram, si ustedes, por ejemplo, quieren encontrar los panqueques, pueden buscar como nutri, Jessy panqueques, nutri, Jessy tortas, nutri, Jessy budines, entonces así pueden ir encontrando cada una de las recetitas que les va a ser más fácil para tenerlas bien organizaditas y los pueden guardar y hacerlas cuando quieran. Sí, ha sido muy claro todo lo que nos has contado hoy, la verdad me encantó charlar con vos. Algún día, ya vamos a ver con Moni, podemos empezar a tocar también primero el tema de las recetas que son bárbaros porque también a veces pensamos que los hábitos son muy complicados y no es tan complicado tampoco encontrar nuevos hábitos a la hora de la nutrición, a la hora de las comidas. Creo que está bueno mostrar ese costado. Te lo dice alguien, Jessy, que por ahí en mi hábito, en el almuerzo por ser de todas las cosas y en las comidas, yo tuve mi etapa en donde fuera de la cuarentena donde, me pongo como ejemplo, donde tenías una juntada un miércoles y comías un costillar, no es que era una vida loca pero digo, te juntas a comer con dos, tres amigos una reunión de trabajo que es una cena y cambian y no lo promediaba con el almuerzo del mediodía. He encontrado con actividad física y uno mismo también proponiéndose eso, decir, bueno, si hoy tengo esto, perfecto, voy a almorzar esto. Si veo que las dos comidas fueron un poco mucho promedio la merienda en todo caso, digo, tampoco no es bueno que eso después lo podemos hablar, te estoy teniendo muchos disparadores que lo podemos hablar en otros encuentros, pero tampoco es bueno decir, che, bueno, comí mucho al mediodía en el almuerzo, listo, paso la cena. No es bueno tampoco eso, ¿me explico? Por eso, me parece que va a estar bueno los próximos encuentros para ir charlando esto. Lo importante, Jessy, que nos volvimos a encontrar de nuevo y que para nosotros es una alegría de que Fono es parte de la mañana de Canal 20. Para mí también es una alegría y bueno, muchas gracias por este espacio. Jessy, te mandamos un gran abrazo para ambos, para vos y para Ciro. Gracias. Un abrazo grande, muchas gracias.